Luto en la televisión colombiana, falleció la actriz Ana María Orozco. Ana María Orozco Aristizábal es una actriz colombiana y nacionalizada argentina. Es conocida en numerosos países por su personaje de Betty en la exitosa telenovela colombiana Yo Soy Betty, la fea. 1. Nuevo fallecimiento sorprendió a los seguidores de la televisión nacional en horas recientes y es que, tal y como lo han confirmado varios medios nacionales de comunicación, la actriz Ana María Orozco murió durante la madrugada de este domingo a la edad de 49 años. Sobre su deceso, el tiempo informó que ocurrió en su casa y, al parecer de causas naturales, pues se acostó a dormir en la noche del sábado y no volvió a despertar. De igual manera, es de tener en cuenta que la mujer no estaba padeciendo ninguna enfermedad, ni atravesando por momentos complejos de salud. Punto. Las reacciones de amigos y colegas no tardaron en suscitarse a través de las redes sociales, en las que muchos aprovecharon para homenajearla con emotivas palabras, y algunos cortes de los programas en los cuales trabajaron juntos. Ana María Orozco es una actriz colombiana. Lleva la actuación en la sangre. Su padre fue el reconocido actor Luis Orozco. Hizo historia en el mundo de las telenovelas latinoamericanas interpretando a Betty, la fea para la historia homónima y su secuela cómoda. El éxito de la novela y su personaje proyectaron su carrera internacionalmente. Protagonizó varias novelas en Argentina, tras instalarse a mediados de los 2000. La actriz Ana María Orozco Aristizabal nació en Bogotá, Colombia, el 4 de julio de 1973. Es hija del conocido actor colombiano Luis Fernando Orozco, y de la exlocutora de Radio Carmen Saristizabal. Tiene dos hermanas, Verónica, quien es también actriz y Juliana, licenciada en lenguas modernas, con mucho talento, pero que ha preferido mantenerse alejada del espectáculo. Cuántos hijos tiene Ana María Orozco, estrella de Yo Soy Betty, la fea. Ana María Orozco tiene 49 años, y tuvo hijas con el músico colombiano Martín Coaglia. Actualmente, la actriz vive en Argentina y su última serie fue en el 2020. Ana María Orozco saltó a la fama internacional gracias a su protagonismo en Yo Soy Betty, la fea, y luego trabajó en distintos países como Argentina, Perú y España. La colombiana de 49 años está instalada en la ciudad de Buenos Aires desde hace tiempo junto a sus dos hijas, a quien estuvo durante su relación con el músico Martín Coaglia. La colombiana de 49 años está instalada en la ciudad de Buenos Aires. La colombiana de 49 años está instalada en la ciudad de Buenos Aires. La colombiana de 49 años está instalada en la ciudad de Buenos Aires.